Leslie Polinesia es hospitalizada de emergencia. Hace unos días entré por urgencia porque estaba teniendo contracciones. Contracciones muy duras y que no podía amparar. Además te pongo en contexto de todo lo que está pasando con el streamer de Grefg. El famoso streamer de Grefg quiere desahuciar a una anciana de 80 años de su prisión en Andorra. Hola amigos, yo soy Jessyess y esto es el SEO de la semana. El día lunes se llevaron a cabo los premios semi-2024. Y por si te los perdiste, aquí te hago un pequeño resumen. Hubo demasiadas categorías y varios ganadores. Entre ellos estaba actriz del reparto de comedia y se lo llevaría a Joe Edevery por su participación en The Beer, quien también se lo llevaría a Jeremy Allen. Que además esta serie se llevaría a varios premios. Entre ellos, Mejor Casting para una Comedia, Mejor Dirección para una Comedia, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Edición. Sin embargo, cuando los actores recogían el premio a Mejor Serie de Comedia, Ebon Moss besaría a Matty Matheson. Luego, el Mejor Actor de Serie de Drama ganaría a Kieran Culkin por la serie The Succession, donde incluso antes de subirse al escenario, el actor Ryan Cuss se acercaría para felicitarlo y Kieran le robaría un beso y este le correspondería. También estaría en la categoría de Mejor Serie de Drama y ganaría a Succession. El premio a Mejor Actor en Serie Limitada, Película o Antología ganaría a Steven Jones. Y de Mejor Actriz de Reparto de Antología fue Nancy Nash. En los premios también vimos que parte del elenco de Grey's Anatomy se reunió para presentar la categoría de Mejor Miniserie, pero también agradecieron a sus fans que por casi 20 años han seguido fieles a la serie. Tendríamos la participación de Charlie Puth y de War and Shorty cantando See You Again, en homenaje a los fallecidos de 2022 y 2023. Sin embargo, lo que más conmocionó al público es que al final cantaron el tema principal de la serie The Friends y mostraron a Matthew Perry, quien era uno de los personajes principales. Leslie Polinesia explicó en un video qué es lo que estaba pasando con ella y su bebé y del por qué está hospitalizada. Más o menos faltarían 10 semanas para que termine de crecer bebé. Bebé estaba corriendo peligro. Leslie ha estado internada desde el 13 de diciembre. Esto lo hizo saber en su grupo de difusión de Instagram, donde días después aseguraba que ella y la bebé estaban bien pero que aún seguían en el hospital. Sin embargo, fue hasta el lunes 16 de este mes que subió un video explicando toda la situación por la que estaba pasando y reveló que tuvo que ser ingresada al hospital de emergencia debido a que tiene fuertes contracciones, pues al llegar a la clínica, el ginecólogo le dijo que estaba en labor de parto. Sin embargo, esto era demasiado rápido porque apenas llevaba 30 semanas de gestación. El doctor le informó al influencer que la bolsa amniótica estaba rota y esto aceleraba el proceso de nacimiento, aunque trabajaron para detener esto con el objetivo de que la niña no llegara con tanta anticipación. Lo más preocupante es que con la ruptura en la bolsa pueden generarse infecciones o entrar bacterias. Porque si entra una infección ya no la pueden sacar y tiene que sacar el bebé. Con el fin de salvaguardar la vida de ambas, fue que el personal médico determinó mantenerlas en el hospital y así brindarles atención en cualquier momento, antes posible complicaciones que llegarán a presentarse. La bebé tendría que ser sacada con anticipación, pese a los esfuerzos por retrasarse el parto, ya que no era posible aplazar tanto su llegada, así que programar el nacimiento para la semana 34 o 35, y así no afectará a ninguna de las dos, y podríamos decir que Leslie estaría a días de dar a luz. Desde hace unos días han estado saliendo demasiadas notas, donde acusan al streamer The Grefg de querer echar a una mujer de la tercera edad a la calle. Así que veamos qué está pasando. The Grefg pide a la justicia desahuciar a una anciana de su piso en Andorra. Resulta que en el verano de 2020, la empresa inmobiliaria The Grefg, cuyo nombre real es David Canovas, compró un bloque de viviendas, o mejor dicho, un edificio con departamentos, y dejó de renaudar los contratos de los pocos inquilinos que quedaban, salvo el de la señora, que era anterior a la normativa andorrana sobre arrendamientos. La mujer vive en ese lugar desde 1989. Aunque era un contrato verbal, sin tiempo definido, sus problemas comenzaron cuando la propiedad del bloque cambió de manos. Vamos, que compró todas las viviendas del edificio en 2020, y les dijo a todos los inquilinos que se fueran porque iban a renovar el edificio. Cuando The Grefg compró el edificio, poco a poco se fue deshaciendo de los vecinos, pues a diferencia de la mujer, el resto de los contratos estaban bajo la ley de arrendamientos del país, aprobada en 1993, y vencían anualmente, de modo que la empresa no tuvo dificultad para desalojarlos. Claro, el problema es que la anciana hizo un contrato verbal, o sea, no hay nada escrito, porque según he leído, es que esto es bastante fuerte, ella lleva alquilada en ese piso desde hace más de 35 años. Por lo que el streamer reaccionó acudiendo a los tribunales, pidió que la mujer sea desahuciada, y la justicia le ha dado la razón, aunque el caso está pendiente del recurso. Mientras ella seguía en su piso, la empresa empezó las obras para sacar provecho económico de las viviendas. Los trabajadores arrancaron los cierres y ventanales, de manera que las corrientes de aire penetraban en el edificio, y según el abogado de ella, lo convirtieron en una nevera. Cuando llegó el invierno, las tuberías de agua se congelaron y se quedó sin agua corriente. La empresa solucionó parcialmente algunos problemas, pero luego volvió a desentenderse del asunto. La situación ha llegado hasta tal punto que la mujer denunció ante la policía que encontró la cabeza de una muñeca colgada en el edificio, símbolo que interpretó como una clara amenaza. Por su parte, la sociedad propiedad de The Grefg negó la autoría de... O sea, vamos, que The Grefg ha negado que esto sea verdad. Yo lo siento, pero esto de la muñeca sin cabeza, la verdad es que... No sé, me suena... O sea, me huele a que es un poquito mentira. O sea, no me imagino a The Grefg haciendo un directo y de repente dice, oh, un momento chicos, que tengo que ir a dejar una muñeca sin cabeza en la casa de una señora y ahora vengo, ¿vale? Y seguimos con el fornite. Ahora, The Grefg subiría un comunicado de su versión de los hechos. Tras asegurar que ni administra ni dirige la sociedad que compró el inmueble, afirma que la arrendataria ya no vive en el edificio, sino que reside junto a su hijo en otro municipio de Andorra. Admite que la empresa es de su propiedad y que compró el bloque de viviendas, pero sostiene que el interior propietario ya había comunicado a todos los arrendatarios que vendía el edificio, lo que hacía necesario que lo dejase en vacía. El streamer señala que la señora era perfectamente consciente de que tenía que marcharse. Critica que no pagó del alquiler en los últimos tres años, la acusa de haber actuado para causar daño a su figura pública y deja caer que la mujer es conocida en el país y de una familia acomodada. Luego de Grefg diría lo siguiente en una transmisión que hizo por Twitch el lunes. Hay mucha gente esperando que en este directo hable de la polémica que ha habido alrededor mío en las últimas 24 horas y tal. Hay mucha gente que está deseando que haya algo en formato vídeo mío para sacarlo para TikTok. He hecho el comunicado antes en Twitter porque en 24 horas se ha liado un poquito extraño. Espero que estéis viendo este directo con vuestra abuela porque seguramente me la vaya a comer durante el anuncio de los finalistas. Dallas haría un vídeo respecto a este tema y todo se resume en donde supuestamente el streamer y su equipo le han estado haciendo la vida imposible a la señora. Por otro lado, el mismo lunes, el abogado de esta misma asegura que el pago se ha realizado durante estos tres años pero que la empresa no ha querido cobrarlo y que la sociedad de Grefg estaría obligada a devolver a su estado anterior las ventanas para que sea habitable el inmueble. Pero no existe plazo para cumplir la obligación, lo que ha hecho que la empresa no se haya visto motivada a hacerlo y admitió que si es real que la señora no vive ahí, sino con su hijo, pero solo se va en invierno. En las temporadas de más frío, ni ella ni su familia quieren poner en riesgo su vida porque tendría que soportar temperaturas de 4 o 5 grados en su propia casa. Pero hombre, tanto ahí como unas amenazas y querer echarla por la fuerza, a mí me dicen los vecinos que tampoco, que es una señora que no está desamparada, que la señora está con sus hijos y que está en otro lado con sus hijos que los hijos están pendientes de ella, ¿vale? Y este fue el deseo de hoy. Yo soy Jess Jess y nos vemos hasta la próxima. Bye.